¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a Boleto de Lotería junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Boleto de Lotería número dos mil cuatrocientos veintitrés. Que corresponde este día, domingo veintidós de noviembre de dos mil veinte, en que saludamos a nuestro notario, señora Huacolda Aedo Ormeño. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número dos mil cuatrocientos veintitrés de Boleto de Lotería. ¿Correcto? Listo para comenzar, señora Huacolda, le invito a tomar la ubicación. Son las veintitrés horas y treinta y nueve minutos. Vamos entonces a buscar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Le deseamos mucha suerte. Estamos activando cada una de las tómbolas y esperamos los números del premio mayor. Muy bien, comenzamos entonces a revisar los números del premio mayor. Cuatro. Siete. Cinco. Tres. 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 Bien, ahí están los números del premio mayor. Los reiteramos. Ponga mucha atención. Cuatro. Siete. Cinco. Tres. Tres. Y número tres. Bien, tenemos entonces la primera terminación, que es el número tres, y vamos de inmediato a buscar la segunda terminación. Activamos la tómbola. Segunda terminación, cuatro. Activamos nuevamente la tómbola, buscamos la segunda terminación, la tercera terminación. Tres. Tercera terminación, número dos. Bien, estamos ya listos, comenzamos ya a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, del domingo. Antes, algo muy importante. Claro, saludar a nuestros ganadores y ganadoras del Círculo Dorado. Nuestra primera ganadora jugó el número 2.167, vigésimo diecisiete. Nuestro segundo ganador jugó el número 16.630, vigésimo uno. Y nuestro tercer ganador jugó el número 25.325, vigésimo dos. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro Círculo Dorado. Y ya comenzamos a despedirnos, Evelyn. Así es, esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio, www.loteria.cl. Así estamos llegando al final de nuestro sorteo número 2.423 de boleto de lotería correspondiente este día, domingo 22 de noviembre de 2020. Esta noche, junto a nuestra notario, señora Huacolda Aedo Ormeño. A las 23.42 nos vamos. Estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.